Bueno, señores, y en todos estos damnificados que han quedado de estas, de estos comicios municipales, pues no hemos analizado mucho la figura, o casi nada, la, luego, claro, el día de, la figura del señor Domingo Contreras. Hemos hablado de él. Ha sido muy, muy poco, ¿no? Lo que se ha, lo que se ha analizado. Y la verdad es que yo entiendo que ya él encontró su traidor. Ya él sabe perfectamente quién fue que lo traicionó. Que lo vendió. Independientemente, señores, de que todos, y eso lo hemos hablado ya en otra ocasión, de que se se clavaron los cuartos, que recaudaron, sobre todo de la cúpula de los grandes partidos, hay algo muy obvio en el caso de Domingo Contreras. le quedó mal a alguien, porque él no tuvo votos siquiera para competir con Carolina de tú a tú, y no fue de parte del PLD. Cuando tú ves la cantidad de votos que saca Domingo Contreras de parte del PLD, pues el PLD le cumplió. tiene que estar entonces por el lado de la fuerza del pueblo, y yo creo que, yo creo que soy, yo creo que es, soy cónsono con eso. Definitivamente, el señor Domingo Contreras, que tanto se pavoneó, tanto se paseó con Leonel Fernández, usted vio los afiches, ¿eh? Donde el hombre incluso privilegiaba los colores de la fuerza del pueblo por encima del PLD, pues ya sabe que en la fuerza del pueblo encontró a sus traidores, que no se movieron ese día. ¿Por qué? Está bien, bajaron la gente del PLD, bajó mucho a nivel de candidatos, de alcaldes y de regidores, pero la fuerza del pueblo está en un 4.4%, un 4.4%, señores, y en eso es que está la fuerza del pueblo, y en ese porcentaje altísimo de abstenciones, lo que ello significa, es que incluso los fuerzas pueblistas no fueron a votar, sencillamente no fueron a votar, y eso a él le hizo muchísima falta, y el pique que él tiene en estos días. ¿Tú estás seguro que no fueron a votar? ¿Estás seguro que no fueron a votar? No fueron a votar. Incluso, las acciones hablan más, señores. Al otro día hubo una reunión del comité político del PLD, y todos estaban, digamos, en tono de armonía, analizando y ese tipo de cosas, y ahí estaba Domingo. Domingo estaba ahí. ¿Tú crees que un tigre que se sienta traicionado por el PLD, por Danilo Medina, iba a faltar? O iba a asistir. Él estaba entruñado, él estaba mal, él estaba dolido por la derrota, pero estaba ahí. Eso quiere decir, señores, en gran medida, que Domingo Contreras ya soltó la mano a la fuerza del pueblo, se va a tener que alinear con su partido, porque no se ha ido del PLD, va a tener que alinearse con su partido, y muy probablemente le va a soltar la mano a Omar Fernández, porque ella entiende que la fuerza del pueblo no hizo nada por él. Bueno, pero si la fuerza del pueblo fue a votar, porque los votos están ahí, ¿por quién votaron, entonces? No votaron Fuerza Pueblista tampoco. O sea... No han crecido, Maracayo. Sí, pero 500 mil votos es una... Poco, eso es pírrico. No, no. Bien, pero sacaron más que antes. No. Pero lo que digo es, si no votaron por Domingo, porque se pararon ahí y tuvieron que marcar una casilla, ¿votaron por quién? Por Carolina, entonces. No, tampoco. Muy probablemente, muy probablemente. Muy probablemente el dominicano vota por quien va a ganar. Si hubiera sido así, Carolina no hubiera tenido esa cantidad de votos, hubiera superado... Pero Carolina sacó... Sí, pero con lo que está diciendo. Carolina tuvo menos votos que en la elección pasada. Sí, tuvo menos. Pero un ligeramente más bajo. Sí, ligeramente menos, pero tuvo menos. Pero que el descontento no era para menos. O sea, a mí me sorprendió. Me sorprende la población dominicana. Porque estamos hablando de situaciones que se dieron en la capital, específicamente en la capital, bajo la supervisión directa de Carolina Mejía. Y la gente por encima de eso, por dos, tres pesos, siguió, fue y votó por ella. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿quién al final está mal? ¿Está mal el que critica lo incorrecto? ¿O está mal la mayoría de la gente que no le importa esa vaina? Porque si tú lo analizas sociológicamente, tú puedes decir, bueno, la población está intentando salirse de la trampa. Y dices, bueno, si al final estos políticos compiten de esa manera, comprando votos, ¿qué gano yo con venir a ser crítico? Yo lo que hago es que pierdo. Me pierdo los cinco mil pesos que me están ofreciendo el día de hoy. Al final, como quiera, si yo no cojo los cinco mil pesos, lo va a coger otro y se va a imponer el que más gaste. Es la única explicación que yo le veo para que la mayoría del pueblo dominicano se volcara a venderse. Estamos hablando de que asquerosamente se movió demasiado dinero en torno a las elecciones. Y esta no fue la excepción. Con relación al tema de, y eso está correlacionado directamente al hecho de las votaciones a nivel general. Pero específicamente en la capital, yo lo que percibo, Edu, Maracayo y Fernando, es que el mismo número de personas que votó, ligeramente menos, en el 2020, con la abstención adjudicada a la pandemia, fue la misma que votó ahora. O sea, la misma persona que le dio la espalda al PLD, se la dieron ahora en el 24. Cuatro años después, el PLD no pudo conectar, no pudo conectar con esa gente. Y cuál es la crítica mía, y la hago abiertamente ahora que ya pasó el proceso para que no se sientan aludidos algunos. Es que veo que el PLD no ha evolucionado. Fíjate como la fuerza del pueblo, que es un desprendimiento del PLD, evolucionó en la campaña electoral. Y evolucionó, pienso yo, porque se vio obligado a hacerlo. Así como se vio obligado el PRM a evolucionar, estando fuera, en la oposición, la única herramienta que podía, en la que podía competir realmente contra el gobierno del PLD, fue a través de los medios digitales, las redes sociales. Una movilización. Ellos prácticamente imitaron todos los acontecimientos fuertes que pasaron la primavera árabe y tal, haciendo crisis comunicacional a través de las redes sociales. Fíjense como el PRM explotó eso. El sector del PLD, que se divide del gobierno en las internas 2019, acoge esa misma herramienta para poder competirle a un PLD. El PLD no se adaptó, porque estaba cómodo, estaba en el gobierno. Podía movilizar gente, independientemente de la red. O sea, ahora, que el PLD no tiene el gobierno, pero tampoco se adaptó a la nueva metodología de las redes sociales, hizo la misma campaña. Trabajó igual que hace 10 años, que hace 8 años, movilizando dirigentes, yendo casa por casa, haciendo caravanas, ausente en las redes. Entonces, la fuerza del pueblo, fíjense como tiene una cohesión comunicacional en redes sociales, superior al PLD, y el PLD fue el que tuvo más residentes en el gobierno. La fuerza del pueblo es más pequeña, y tuvo más tiempo fuera, tuvo que adaptarse. El PRM, imagínense, con esa agresividad en redes sociales, estando fuera, imagínense ahora siendo gobierno, multiplicada por 20. Entonces, el PLD está en la cátedra en eso. Entonces, yo pienso que eso impactó mucho en las campañas, incluyendo la de Domingo contra la Casa. El tema de la no adaptación que tiene, no solamente en la capital, sino el PLD, a grosso modo, pero específicamente lo vamos a suscribir a Domingo, que no se han adaptado a la nueva mecánica o metodología de hacer campañas electorales, dejando de lado las redes sociales, viéndola como una herramienta más, en lugar de verla como lo que es, que es una parte más de la sociedad, es una extensión del ser humano. Los dominicanos, los ciudadanos del mundo, el siglo XXI está conectado a 24-7, y la conexión digital, el mundo digital, la vida digital de las personas, no es una herramienta más, es una extensión de cada uno de nosotros. Y los jóvenes, cuando ven a una persona que está ausente de las redes sociales, automáticamente los jóvenes no le ponen caso, y no confían. Eso es como cuando tú, por ejemplo, tú quieres comprar, qué sé yo, un vehículo, y tú buscas, y ves un letrero, y dices, bueno, ese vehículo me interesa. Ah, lo venden en tal empresa. Si tú lo buscas en redes sociales, y no tiene página web, y no tiene perfiles sociales, ¿qué tú haces? Tú pasas de esa empresa y la buscas en otra. Tan simple como eso. Entonces, cuando tú no estás ahí, donde está todo el mundo, tú tienes algo que ocultar. Tú no eres confiable. Esa es la impresión, con poco argumento, quizá no con lo mismo argumento que estoy dando, pero esa es la impresión que le queda a esta sociedad nueva, que tiene una nueva forma de hacer política electoral. ¿Qué piensa usted, señores? ¿Qué piensa usted que está ahí en las redes sociales? Es verdad lo que dice Mario Herrera, no se articuló bien el PLD a nivel de redes sociales, votaron por Carolina Mejía, los mismos Fuerza Pueblistas, o dejaron de ir a votar, afectando seriamente las aspiraciones de su aliado Domingo Contreras. Pero al final no dijiste quién fue que reaccionó a Domingo, entonces. ¿A un nombre? Iniciales. La fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo, y su comité, y su comité, lo más alto del PLD. ¿Lo quiere que te diga Leonel Fernández, entonces? Ah, bueno, ya. Ok. ¿Quién, quién, quién traicionó, señores, a Domingo Contreras? José Boicoteó el mismo. ¿O se clavó su cuarto? A lo mejor consiguió cuarto y se clavó. ¿Quién sabe? Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, el charro bachatero, Fernando González y Edwin Cruz. Suscríbanse, comenten y denle a me gusta para seguir creciendo.